Y claro, el tema de Gaia impacta hoy mucho. Aparte de ese oportunismo periodístico, como hombre de fútbol, ¿cómo ves este tema? Bueno, estoy un poquito alejado del tema de Gaia. Sé quién es el jugador, sé que ha habido un interés en Madrid, por qué lo he leído, pero no sé cómo está la situación. La situación es que él, no sé, le quieren renovar y él no quiere. Sí, básicamente es jugador con 19 años, con una gran proyección. Acaba contrato la temporada que viene. No, acaba contrato en 2018. En 2018. Pero tiene una cláusula de 18 millones de euros. Exactamente. Lo que le hace un jugador asequible, digamos, para los grandes de Europa, que acaban de pagar, por ejemplo, en el Madrid, 31,5 millones por un lateral derecho, que en este caso era Dani lo de Loporto. Se repite una historia que tú conoces bien y todos. Es decir, el Madrid, cuando quiere un jugador del Valencia, se disparan todas las alarmas. Esto viene desde Milatovic. Desde Milatovic. Que te voy a contar yo de ti. Bueno, según quién sea el jugador. Según quién sea el jugador. Pero bueno, fíjate, al Valencia yo creo que Gaia es una especie de símbolo de jugador criado en la casa. Se le han escapado, se le han ido, pero bueno, el equipo no se ha resentido. Dos, Bernat y Jordi Alba, o Jordi Alba y Bernat. Y Gaia sería el tercero. Pero además, con una diferencia. Jordi Alba y Bernat pertenecen a etapas en las que el club funcionaba ahogado económicamente. Y ahora el club está en una etapa, que además tú mismo me has dicho que te ha llamado la atención, donde, bueno, no va a decir que vaya sobrado de nada, pero no se puede dejar a milanar. Y yo creo que tiene un valor simbólico que Gaia se quede o se vaya, y más si es al Madrid. Pero para poner en contexto, como lo pedía Álvaro, y yo creo que la gente también, a lo mejor, que se haya perdido esta semana en algún programa, no sabrá por dónde van los tiros. Gaia es un jugador que tiene contrato hasta 2018 porque se le renovó, pero ya hace unos años, con una ficha de 250.000 euros. Sí, con una ficha muy baja. Claro, eso ahora mismo el jugador, obviamente, debería percibir más, y Valencia lo sabe. Valencia se ha puesto en contacto con él para intentar renovarlo, pero llegó tarde, porque antes de empezar esa renovación, este verano se marchó Bernat y el jugador siguió con este mismo contrato, 18 millones de cláusulos, 250.000 euros, como titular indiscutible para la banda izquierda de Valencia, porque vino Orban, que no es del todo lateral, o sea, la banda era para él sí o sí, y llegó ese interés que salió en los medios ya una primera vez del Real Madrid. Fue la cadena COPE la que lo adelantó, que el Real Madrid lo tenía en la lista y uno de los primeros para ficharle. A partir de esa situación, el Valencia sí que le ha hecho una primera oferta de renovación, que el jugador ha rechazado, según diversas fuentes se hablaba de 40 millones de euros de cláusula, que el jugador no está dispuesto a aceptar esa cláusula, y por otro lado, una ficha que ascendería al millón y medio de euros aproximadamente. Pero no le convence eso al entorno del futbolista, que por ahora ha rechazado esa oferta, suponemos que porque saben que los otros equipos están dispuestos a pagar bastante más. En este caso sus representantes son los hermanos Toldra. No, pues no tiene nada que hacer, o sea, vamos a ver, estás en la coyuntura siempre de si llego antes o llego un poquito tarde, seguramente cuando a él se le acercan para renovarle ese contrato que tiene, que cuando se firmó, me imagino que era un contrato excelente, pues a lo mejor ya se le ha dirigido a alguien y ahora estás en manos del jugador, de sus representantes o de su entorno, si él quiere renovar bien y si no pagarán los 18 millones de cláusula y se irá. Otra cosa es lo que luego se monte alrededor, como valencianos y valencianistas, del jugador para hacer presión para que no se vaya, pero va a depender de lo que quiera hacer él, si no puedes hacer nada. Yo, fíjate, mi opinión es la siguiente, primero, aunque algunas voces ya lo dan el tema por cerrado, dicen, no, se va a ir seguro porque va, yo creo que no está cerrado, sinceramente, creo que la fase de negociación se va a prolongar, que va a ir todavía mucho por decidir, que el jugador, si tuviera que decidir ahora mismo, de verdad, me da la impresión, porque además conozco a parte de su entorno familiar que se quedaría en el Valencia, evidentemente el club tiene que hacer un esfuerzo y yo creo que el club es consciente de lo que significaría para el entorno, para la imagen, que se vaya allá por dinero y a partir de ahí también, y ahí sobre todo te pregunto a ti que has sido jugador, que destacaste muy joven, a veces irse a un club importante o más importante que el tuyo y ganar mucho más dinero, a veces puede ser muy bueno en muchos aspectos, pero es malo en otros, en el Valencia yo he visto muchos casos de estos.